Bueno, aquí continuamos, el camino se está poniendo un poco más entretenido, con más agua, más barro, mucho más entretenido. Me queda poca batería, ojalá pueda grabar toda la intención de manejar en condiciones de forma. Aquí se ven baches más grandes, aunque por cámara no creo que se pueda ver bien. No me esperaba esta aventura, no pensé que el camino iba a estar tan tupido de nieve. Chachi, ¿cuánto te marca el termómetro? Oh, aquí hay harta agua. Mira, estamos realmente... Me llego el agua más o menos hasta el parachoque. Realmente es una condición, oh, 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 de entretención. Allá abajo se ve más complicado, vamos a entrar con precaución. Cambio en segunda. Vamos a ver qué tal se comporta esta hueita. No, no está tan profunda. ¡Aquí, por favor! Acá viene un chip, se ha roto. Estaba con su pariente doblada, lo más probable es que el producto de el agua. Estamos aprovechando los últimos minutos de batería. Estamos aprovechando los últimos minutos de batería. ¿Cómo encuentras la ruta, Chachito? ¡Aquí, no hayanestro! ¡Aquí, no hayanってる! Entonces llegamos al Parque Inglés Y zona de camping, trekking, picnic Y se nos acabó la ruta Nos tocó solamente lluvia, no nos tocó nevazón Pero sí todo el paisaje con nieve Señoras y señores, hemos llegado al final de la ruta Adiós Gracias